¡Hola, amiguitos! Acá ven que me ayudaron a elegir a este pequeño casimerito. Le he puesto pinky, pero siento que le falta algo. ¡Vengan, acompáñenme a buscar accesorios! Son de un tipo no convencional, son de la especie neonatal, y vienen de Neonatitlán. Los neonatos son tan lindos que hay que apapacharlos, y tú ya puedes adoptarlos en Distroyer. Para quererlos, para cuidarlos, oh, 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 oh. Y ya los encontré y son mis neonatos preferidos, los que siempre van conmigo, y aunque son distintos, son muy, muy unidos. Voy muy junto a la vacuna, los uso el suero por cuidarlos, y los paseamos por toda la gran ciudad. Amiguitos, ¿cuál les gusta más? Ayúdenme a elegirle la ropita. ¡Listo! Ya le conseguimos el outfit perfecto. ¡Acompáñenme! Y esto fue lo que hemos elegido, un hermoso trajecito rosado, y miren qué tiernos están esos zapatos, y viene con mallitas también, está súper tierno. Y miren, tanto le gustó esta cuna, que le hemos comprado que ni se puede despegar. Vamos a probárselo, a ver qué tal le queda. ¡Miren! ¡Miren! ¡Está súper lindo! ¡Me encantan esas pequeñas mallas! Ahora se lo vamos a quitar. ¡Ay, qué hermoso! ¡Es súper cute! ¡Ay, miren el gorrito! ¡Está súper lindo! ¡Parece un de Chef también! ¡Está súper lindo! ¡Vamos a probárselo! Así es la ropita, y miren qué tiernos están esos zapatitos minis. Vamos a empezar a ponerle la media. Miren las pequeñas medias. Después le vamos a poner estos pequeños zapatitos. Ve con los zapatitos y las medias. Ahora le tenemos que poner esta hermosa lusita con faldita. Me enamoro esta ropita. Miren qué adorables se ve con las mallas, el vestidito. Solo falta el último accesorio. Agárrenle la colita y métanlo en este sombrito. Así nos quedó nuestro hermoso Casimerito. Sus zapatos, sus meditas, su vestidito que está súper cute, y su gorrito. Miren, también hemos comprado este increíble cuna portátil. Donde la metes y listo. Bye. Ah, y no olviden suscribirse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!